Los humanos nacen exploradores. En comparación con la mayoría de los seres vivos de la Tierra, somos una especie muy joven. Los humanos evolucionaron de nuestros ancestros, los chimpancés, hace 6 millones de años, y formaron una civilización de ciudad-estado hace sólo 10,000 años. Hemos llegado a dominar el planeta a un ritmo tal que ninguna otra especie lo ha hecho antes porque somos la única especie inteligente que puede registrar y acumular conocimiento con precisión usando el lenguaje. Sin embargo, siempre somos egoístas y codiciosos, formamos pandillas para establecer diferentes comunidades de interés, luchas despiadadas por el poder y las ganancias, e incluso nos matamos unos a otros. Si realmente podemos unirnos de manera sincera y fiel por el bien común, tal vez podamos desarrollarnos en la próxima civilización en un futuro cercano y explorar todo el sistema, solar o más allá. Esta es la esperanza de toda la humanidad. ¡Gracias!